¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy realizaremos la actividad número 4 de la experiencia de aprendizaje integrada número 7 para los chicos de quinto año en secundaria, en el área de ciencias sociales. Con el título analizamos los factores de la producción agropecuaria en tiempos de heladas y fríos. Si te gustaría que sigas subiendo más contenidos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que yo te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como promoción Aprendo en Casa y en Instagram personal como milekasc. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Investigamos. Leemos el texto, la producción agrícola en regiones de heladas, y observamos el video. Minadri continúa acciones controladas en PUN, disponible en la sección recursos para el aprendizaje. Saben que pueden encontrar estos recursos en la plataforma web de Aprendo en Casa. A partir de lo leído, visto y lo escuchado, sigamos las indicaciones y respondamos las siguientes consiglas. ¿Qué condiciones económicas y financieras deben ser fortalecidas para disminuir el impacto de las heladas? Para disminuir el impacto de las heladas, debemos tener conocimiento de la temporada de cultivos, las características del terreno, el financiamiento para el manejo de cultivos, tecnología agrícola y organización de la familia. Entre los recursos más variosos para la producción agrícola está el recurso humano y el suelo de cultivos. Escribamos al menos dos problemas y dos posibilidades del uso del suelo ante fenómenos de las heladas. Las heladas impactan a los cultivos, reduciendo el peso y el tamaño de la planta durante la etapa de crecimiento vegetativo, mientras que la etapa de floración afecta la polinización y el porcentaje de guajada. Este es un problema que ocurre muy usual en los cultivos agrícolas durante las épocas de heladas. Respondamos, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de buscar financiamiento para la producción agraria en tiempos de heladas y fliaje? Podemos optar por distintos servicios y productos financieros, por ejemplo, créditos, bonos, que provengan del Estado o instituciones financieras privadas. Ahora, a partir del análisis de las características de las tecnologías apropiadas no tradicionales promovidas en el Perú, respondemos, ¿cómo el uso de la tecnología agrícola adecuada permite aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos del contexto global? Puede presentar tu respuesta utilizando la grabadora de audio Talk Me On. Seguimos. A partir del caso que se muestra en el video, Minagre, continúan acciones contra heladas. 1. Respondemos. ¿Qué recursos requieren para mantener la producción ganadera en tiempos de heladas y fliaje? Es necesario desarrollar un plan de acción y un programa de financiación para buscar reactivar la producción ante las heladas. Asimismo, resulta importante la participación de las organizaciones formales de pequeños productores. ¿Qué importancia tiene el trabajo árbitro, conjunto, entre las familias de nuestra comunidad y el Estado para alcanzar mejores resultados para la producción ganadera? Es importante el trabajo entre la comunidad y el Estado porque de esa manera todos podrán mejorar la producción ganadera que fue afectada por las heladas. Asimismo, la participación en los planes de acción que se desarrollan junto al Estado contribuirán al mejoramiento. Reflexionamos. De acuerdo a nuestra constitución política vigente, el Gobierno Nacional, como lo señala el artículo 88, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario y los gobiernos regionales, como lo indica el artículo 192, promover y regular actividades y o servicios en materia de la agricultura conforme a ley. Respondamos. ¿Cuáles son los retos que tiene el Gobierno Central y los gobiernos regionales para alcanzar lo que establece la constitución respecto a la actividad agraria? ¿Cómo debemos seguir contribuyendo desde nuestra comunidad? Necesitamos tener una política mucho más activa y participativa, que sea consciente de los problemas sociales ocurridos en nuestro país, que estén al tanto de la búsqueda de soluciones eficaces y desarrollar planes de acción adecuados, así como evaluar constantemente las diferentes regiones de nuestro país y ver qué problemas son los que los afectan. ¿Cómo estamos organizando nuestras ideas para alcanzar el texto? ¿De qué manera nos servirá lo trabajado para esta actividad para alcanzar nuestro reto? De esta manera seremos más conscientes de la realidad que ocurre dentro de nuestro país y cómo miles de personas son afectadas por fenómenos climatológicos, teniendo grandes pérdidas económicas que afectan su calidad de vida, así como ver la importancia del papel del Estado en la solución de problemas sociales y la contribución de la población. Ahora, evaluamos nuestros avances. Aquí se presentan los criterios de evaluación. Marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Primero, expliqué cómo funcionan los factores de la producción agrícola y ganadera y la relación entre la familia y el Estado en la actividad agropecuaria en tiempos de las de friajes. Marcaremos que lo hemos logrado. Segundo, propuse alternativas para el uso responsable de los recursos económicos como tierra, trabajo, capital y tecnología en la actividad agrícola y ganadera, teniendo en cuenta riesgos y oportunidades. De igual forma, marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad número 4 para los chicos de quinto año de secundaria. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que el industria avise cada vez que subamos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!